Dos mujeres fueron atracadas ayer miércoles hacia las 8 y 30 de la noche en la terraza de una casa en la urbanización Vallejo, margen occidental de la ciudad de Montería. En video quedó registrado el momento en que el ladrón con arma en mano se baja de una motocicleta y despoja de dos celulares a las mujeres que estaban sentadas en la acera. Según habitantes de la urbanización Vallejo, el jueves pasado también robaron en ese sector. La comunidad pidió que se aumenten los patrullajes de la policía para reducir la delincuencia. ¡Suscríbete al canal!